¡Suscríbete! Martín le decía, las anchuras vienen por separado Hablamos de los chinchulines, corazón, hígado, molleja, el bofe para el gato El bondongo Centroentraña, bondongo, bofe Exactamente Y teníamos acá en la mesada la nalga entera Roberto, de ahí entonces sacan la milanesa De acá sacamos milanesa Vos le sacaste la tapita, me la separaste para hacerla al horno dentro de un ratito ¿Y cómo se haría una milanesa con ese pedazo de carne? Bueno, también eso sería eso ¿Vas cortando lonjas? Lonjas Un kilo y medio para mí, Roberto ¿Sabes qué? Bien finita, Roberto, por favor Bien finita Fijate que los cortes son así prolongados, no ese ruchito chiquito No, claro Son pasada de sable Seguro, seguro Pasada de sable, ¿eh? Yo me acuerdo cuando era chiquito iba a la carnicería en frente acá ¿Qué gustaba eso? Y miraba el carnicero como cortaba y decía, qué fenómeno Qué habilidad, ¿eh? Qué habilidad Y todo el tiempo ahí regulando el corte con la chaga A mí me daba miedito la sierra ¿Viste? Ay, el ruido, me tenía los dientes A mí me daba cosita la sierra Ay, Dios Miraba para otro lado Bueno, lo dejamos ahí entonces, la nalga para las milas Y ya nos va faltando poco, pero justamente los cortes más preciados están ahí Sí, señor Muy bien Acá seguíamos con la cuadrada La cuadrada Acá estoy viendo el pelleto O el pezeto Lo que quiera ¿Qué querés acá? Una pregunta Sí, querido Acá tenemos, en esta pata tenemos la bola de lomo, pelleto y tortuguita también, ¿no? Y cuadrada Cuadrada, cuadrín Sí, ahí en el cuarto trasero, en la pierna mocha esa, tenés la nalga con la tapa, la bola de lomo, la cuadrada, el pelleto La bola de lomo, el pelleto, la tortuga y sería acá la cuadrada Y el oso, buc Y el oso, buc ¿Vamos con el pelleto? Se va el pelleto, ¿no? Sacamos el pelleto Muy bien, el pelleto Venga Epa, cállelo El pelleto lindo para Vittel Toré Muy rico Para el Vittel Toré Sí, pero junto con la milanesa Y le necesitas el pelletito también Para el verano, para la fiesta Sí, si la hacés gordita, gruesita, la milanesa del pelleto es una bomba También son ricas Sí, claro que sí Fíjense cómo va buscando, ¿no? Es la de like Pechetito completo El típico pelleto Ahí es Desgrasado Lindo un poquito Bien magro Carla, ¿estos serían cortes de primera o de segunda? Para mí de primerísima De primera De primera Y aparte magro Saco Todo bien magro Para la dieta ¿El corte de segunda o cuál sería? El asado El asado El asado Estimo que el vacío La tapa de asado La tapa de asado El roast beef El roast beef creo que va de segunda La marucha o tapa de bife también es de segunda De tercera son cortes más La mayoría del cuarto delantera La nalga donde el racala La nalga, por ejemplo Es de primera La nalga de primera De primera Bueno, ahora y va Acá ha sido con la cuadrada La cuadrada No, con la cuadrada Pero guarda con eso Que no hay que entrar con No hay que perder el sueño Eso es una nomenclatura oficial Es como para tener entera Para tener en cuenta Nada más El ama de casa El amo de casa Va y pide el corte Más allá de que sea de esto De Londres Claro, doña Mirta Yo la veo en la carnicería De la esquina todos los días Pidiendo ahí la picada comuni No anda diciendo Si es de primera De segunda A Mirta le gusta la chiquizuela La chiquizuela Muy bien, Juanito Estuvo bien Muy bien, Juanito Muy ingenioso Así como a usted le gusta la arañita Muy bien Ahí tenemos la cuadrada La cuadrada Buenas milangas también Correcto Sí, a Susana le gusta A Susana le gusta la milanesa Milanesa de cuadrada Con corte bien blanco Bien blanco, blanco ¿Cómo escuchás que está? Che, la cuadrada es media rara Media larga, ¿eh? Yo no la hacía así Sí La cuadrada en realidad es todo esto Más que cuadrada es Pero acá tenemos la Esa es la culada ¿Cómo? La picaña La picaña La picaña, claro Ah, es un corte que está Bueno Sería la tapa del cuadril Un corte que es este Es la tapa del cuadril La nomenclatura picaña es brasileña Yo la conocí en Uruguay, por ejemplo Ajá La picaña recién La picaña recién me encanta Y ahora cuando vos le vas a pedir a la carnicería Pero es la tapa del cuadril Es la tapa del cuadril Ahí está Mirá Ahí está Parecía la colita de cuadril también, ¿no? Parecía, pero esta es más... Más ancha Más ancha Más ancha Y esto sería la cuadrada Ahí tiene la cuadrada propiamente dicho También para milanga va bien, ¿eh? Para milanesa Perfectamente Va como piña Y ya, ¿qué nos queda ahí? La bola La bola del lomo, la tortuga Y la tortuga de los obus Ah, la tortuga Sí, que no se te escape La tortuga de los obus Ah, bueno, varias veces La tortuga es más guisado, ¿no? Sí, la urañona y media Sí, es más dura La tortuga tiene parte de la articulación, ¿no? De la cabeza, de la rodilla, de la trasera La tortuga de los tofados está buena, ¿eh? Sí, sí Está cansado, Roberto Acá lo que tenemos Se le muere, se le muere Ahí sale la bola del lomo Ahí va El cuchillo queda... No, no, porque a medida que van haciendo los cortes Va, va Perdiendo un poquito de grasa en el corte Por ahí es buena Venga, venga, sale, 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 sale Es tuya, Roberto, es tuya Ahí está Impresionante la bola, la bola del lomo, ¿eh? ¿Sos de prestar tu cuchillo personal, Roberto, o no? No Si yo te lo pido, si yo te lo pido Los cuchillos son personales No, no es rotunda, eh Absolutamente Más que la novia, eh No, no, no Los cuchillos son como la mujer, no se prestar Muy bien Estoy muy de acuerdo con él. Claro y conciso. Acá preguntaba a Cristian de sonido. Lo que pasa es que cada uno tiene la forma de pasarle la chaira. Si se lo presto a él, él tiene una forma y me la puede... Mejor de la tuya, de la mía. No. ¡Epa! Va para ser hermosa el vocal. Puede ser. Estoy de acuerdo con Roberto, el cuchillo es como la mujer. Ajá. Fíjese la vuelta. Bueno, bueno. No se presta y es un arma de doble filo. ¡Ah! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! El cuchillo es que... Usted está afilada, ¿eh? Hay que tratarlo, el cuchillo. Sí. Hay que darle, hay que mantenerlo bien. Claro, claro. Bien, bien. Como la mujer. Amor, hay que darle amor, eso. Hay que darle amor. Bien. Y cuando te descuidaste... ¡Ah! Y te equivocás. Che, lo están diciendo. Esta es la famosa chiquizuela. La chiquizuela. Ahí está, la chiquizuela. Ahí está. Ahí está. El corte de Mirta. Aquí va para Terry. Claro. Ahí está la chiquizuela. Perfecto. Muy bien. Y la bola de lomo. Sí, la bola de lomo. Esto está guiso. Que se limpia. Perfecto. Llegamos al final, ¿eh? Sí, sí. Ya está. Increíble. Ahora va a haber que armarlo. Sí, yo ahora lo voy a armar. ¿Vos numeraste la pizza? Tengo todo numerado. El A3 va con el V8. Martina me preparó una brújula. Muy bien. Para esto. Es imposible. Es imposible. Calao, una pregunta. Sí, querido. ¿Para qué pregunta que estamos hoy? Para hacer chicharrón. Saca el micrófono. Sí. ¿A dónde saco? Yo lo hago con cerdo, no lo hago con vaca, ¿eh? No sé qué opinan los doctores. Chicharrón es porcino. Yo lo hago con cerdo. Porcino. Lo haría con el manto, con el tocino. Con el tocino. Con el tocino. Exacto, claro. O sea, con la parte de la... Es una grasa más sólida. ¿Y la grasa de pella? El tocino o el fondo. ¿Y la grasa de pella de dónde sale? Fue una pregunta, ¿eh? La grasa de pella, claro, sale la parte... Es la más blandita, ¿viste? La más blanca que sale de la parte del pecho. Ajá. De la ubre. Sí. Con eso es en la grasa de pella. Exacto. De la ubre. De la parte de la parte del vacío. No, del pecho. Del pecho. Ah, no de la ubre. Claro, perfecto. Sería esto. A ver, a ver. A ver, Roberto, ¿eh? Vamos a mostrar, vamos a mostrar. No. ¿Qué tiene ahí? ¿La llevaron? ¿Qué está buscando? ¿Qué perdió? La pella. La pella. Perfecto. La grasa de pella. Está muy bueno. De más está decir, pero no está de más decir. Ah, dígalo, dígalo. Hay que decirlo, porque hay mucho Gil dando vuelta. Ajá. Que toda esta enorme cantidad de carne se va a frisar. Claro. Y se va a ir usando en los sucesivos programas. Así que tenemos carne para el campeonato. Exacto. Acá lo que seguimos es con la tortuguita. La tortuguita. ¿Estás bien ahí de altura? Sí, sí. Muy bien. Este corte es más lento, ¿no? No. No. Ahí tiene ella la pella. Le sacó una sonrisa Roberto, eh. Te gustó esto. Estuvo bien Roberto. Estuvo bien ahí. Sí, claro. Bueno, tortuguita también como para hacer la estofada guisada. Con opción prolongada para tiernizar. Mire, parece una tortuguita, eh. Sí. Exactamente. La tortuguita. Ahí va. Va, va. Y se limpia todo. Perfecto. Estofadito de tortuguita va como piña, eh. Buenísimo. Vamos. Vamos porque se vieron ahí. Que esta sería la pella. Mirá, está bueno mostrarlo, eh. Muestre la cámara. Muestre la cámara. Con plato y todo. Tráelo con plato. Es una grasa bien, bien como aireada, ¿no? Es una grasa... Mirá. No muy compacta. Eso hace el toque, ¿ves? Y tiene toda la zona del pechito. Exacto. Claro. Se deshace. Esa que conseguís en el supermercado, que viene en paquetito, que puede ser de cerdo, puede ser de vaca, sale de ahí. Precisa. Que sube para hacer masa, si va a hacer para la torta frita. Muy bien. Y ahí ya nos queda el garrón. Y acá ya terminó. Esto sí ya. ¿Por qué ese tapa le da, le da cosa? No, por la duda que no. Ah, por la duda del salpique. A la vez me salte algo. Sí. Ese para cachito. Ese para cachito. Sí, tal cual. Listo. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Muy bien, señor. Impresionante. Esteban. Y la próxima magistrada. Admirado por la destreza de Martín y de Roberto. Esto es increíble. ¿Te animás a armarlo más o menos? Vamos a sacar los fierros. Vamos a sacar los cuchillos. Vamos a sacar todo lo que nos pueda lastimar. Sí, yo me encantó. Vamos a empezar a armarlo. Vamos al mar, vamos al mar. Quiero, quiero. Este, este que era. Esta era la bola. Sí. Me agarro el maturita. Me agarro el maturita. ¿Eh? A ver, a ver. Ahí. A ver, a ver. No, no, no sé. Me perdió. No, no, no. Ahí lo va poniendo. Ahí va, ahí va armando. Ahí va armando. Armando manzanero. No. Sí. Sí, sí, perfecto. Bueno, vamos por parte entonces. Si lo tenés ahí, volviendo como para repetir, el oso buco, la tortuguita. Sí. La tapa de la… Cuadrada. De la… Esto es la cuadrada. Cuadrada. Este de acá, que es el culín, culín del final, el pelleto. El pelleto. Y este, redondito, la bola de lomo. Muy bien. Ahí tenemos la tapa de la nalga o la nalga. Esto sería la tapa del cuadril. La tapa del cuadril. Ah, el cuadril acá, ¿no? El cuadril. Colita de cuadril. ¿Cómo no? Ahí la tenés. Ahí la tenés. Ahí la tenés. ¿Este me perdí? De la nalga. Ahí está. Perfecto. De ahí sacamos la milanga. Claro, lo que pasa es que imaginate lo que está en 3D, ¿no? No es plano. Hay una cosa más profunda, más afuera. Tapa de nalga. Tapa de nalga. Tapa de nalga. Si no, te cuadra perfecto. Claro. Bueno, la gente en su casa se puede poner los anteojitos 3D. Si tiene alguno, perfecto. El lomo lo ponemos después. El lomo lo ponés adentro del bife ancho. El bife. El lomo va así. Ahí está, con la cabeza para la popa. Perfecto. Muy bien. Le sigue el bife angosto. El bife ancho. El bife ancho, perdón. Al revés, ¿no? Este. Así. El ancho con la grasita ahí para afuera. Ahí, perfecto. Exactamente. Muy bien, Santiago. Cuidado, eh. Cuidado. Por acá tenemos que tener el asadeli que está acá abajo. No, eso sería del roast beef. Del roast beef. Perfecto. Acá tenemos el asado y el vacío. El centro. Ahí está. La está volvando, eh. Claro que sé. Poneme la entraña. Poneme la entraña. Si, trae hilo, aguja. Vamos cosiendo, Juanito. Tengo la entraña. La entrañita. La entrañita. Perfecto. Ahí va. La fracma. Esa la armazamos, eh. El matambre viene abajo. El matambre. Bueno, hacemos en cuenta que el matambre está del otro lado. Que es lo primero que despostaron, eh. Ahí tiene. Perfecto. El espinazo. Espinosa. La falda. La falda. Está bien. Si querés nos lo pongamos el espinazo y ponen la pieza de roast beef. ¿Dónde está el roast beef? ¿Dónde está el roast beef? Roast beef. Perfecto. Me gustó esto. Ahí lo no. Claro que sí. Se ha matado. Eso lo estás poniendo ahí, Roberto, ¿qué es? Esto sería la tapa de asado. Y la falda. Ahí abajo. Muy bien. El roast beef. El roast beef. Sí. La palomita. La palomita vendría acá abajo, pero la vamos a armar acá. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Impresionante. Me parece que nos tendremos que sacar una foto entre todos, ¿no? Sí, vamos. Venga, nos sacamos una foto. Venga, nos sacamos una foto. Por favor. Vaya poniéndose. Nos acomodamos todos. Que se acomode el camarógrafo. Ahí está. Cuando vos me digas, eh. Fotito. Carne. Muchísimas gracias. Un aplauso enorme. 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 Ahora, nos vamos a una pequeña pausa. Se acabó la clase magistral. Sí, pero volveremos con recetas increíbles. ¿A vos te gusta cocinar rico y saludable? Tenés que probar el aceite de canola Kroll. Kroll es el aceite más bajo en grasas saturadas y es el que más recomiendan los nutricionistas por sus propiedades. Búscalo en los mejores supermercados dietéticas y albacenes de todo el país. ¿Sabías que Kroll es uno de los aceites vegetales más ricos en vitamina E natural? Hoy vamos a hacer un riquísimo escabeche de pollo con aceite de canola Kroll. Ponemos un poquito de aceite de canola y un poco de cebolla. Zanahoria en rodajitas. Laurel, dos hojitas. Y un limón cortado en rodajitas. Agua, vinagre, aceite de canola saborizado con limón. Le vamos a agregar las presas de pollo sin piel y sin hueso. Media hora más y tenemos nuestro escabeche de pollo hecho con aceite de canola. Que tiene omega 3, 6 y 9 y ayuda a reducir el colesterol. Kroll, sabor a vida. Si tienes más que un par de dedos de frente Y descubres que no se lava bien los dientes Y quita los pocos centavos que tienes Si luego te deja solo tal como quieres Ah, ah, sé que volverás el día Y que eso te haga risa sin almohadas para llorar Pero si te has decidido y no quieres más conmigo